¡Suscríbete al canal! 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 Sí, mira que llevara a Rotman cuando tenían disponible a Cauceiro. ¡Era visto! Y este sábado el Obradorio juega en Sevilla. ¡Olé y olé! Para enfrentarse al Cajasol, que por cierto, tira la casa por la ventana fichando a Pop Mensa Bonsu. ¡Qué pena no escuchara Massager decir su nombre! ¡Era visto! En algo tendrían que invertir los mil y pico millones que la caja soleada recibió del FROC. Desde Rosmadoiro debemos decir que estamos desconcertados. Ganamos al Caja Laboral y nos ponemos a pensar en play-offs. Y perdemos en Canarias y nos entra la cagarría. ¡El Lagunaro se acerca! Ahora le ganamos al CAI y volvemos a jugar fuera contra uno de los de abajo. Pero Aito es amigo de Pepe Casal. Lo mandamos a que le cuente batallitas y seguro que don Alejandro no llega al partido. ¡Era visto! Hoy nos rajamos de bufo. ¡Oh, hello, I'm William Buford! Se cortó su espectacular racha de dos partidos seguidos metiendo un triple. Mejor no. Vaya susto se llevó pensando que el bus que ardió era de los que llevaba su foto. ¡Y nos vamos! Amigo, ¿no vas a decir nada del artículo de Barranquero en ACB.com? Lamentable. Totalmente lamentable. Mira que sale guapo el presidente de Zona Norte en el vídeo Menea el Gullarengue y él no dijo nada. Señor técnico de sonido, ponga uno de esos ruiditos que le gustan tanto para despedir. Adiós. Diós. 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 Gracias por ver el video.